Hipotálamo. ¿Qué es y cuáles son sus funciones? El hipotálamo es un órgano clave en el sistema endocrino. Tiene funciones de dirección sobre el resto de las glándulas y regula muchos ciclos corporales normales, como el sueño o la menstruación en las mujeres. El hipotálamo es un pequeño órgano endocrino que se encuentra en el encéfalo. Pese a lo poco que conocemos de él, es una parte de vital importancia que lleva a cabo muchas funciones. Esta glándula es capaz de regular la mayoría de los procesos metabólicos que suceden en el cuerpo humano, además de los ciclos que determinan nuestra rutina. El sueño, el hambre, la temperatura corporal y hasta las relaciones sociales son condicionadas por el hipotálamo. ¿Qué es y dónde se encuentra el hipotálamo? El hipotálamo es un órgano endocrino. El sistema endocrino son un conjunto de órganos y glándulas del cuerpo que funcionan a través de la segregación de unas sustancias llamadas hormonas. El hipotálamo, pese a ser un órgano muy pequeño, es el encargado de controlar a muchas de las otras glándulas. Es decir, que cumple una cierta tarea de dirección de orquesta del resto. Se encuentra en el centro del encéfalo y, aunque su tamaño es prácticamente el de un guisante, contiene una enorme cantidad y variedad de neuronas. El hipotálamo está dividido en partes, las cuales llamamos núcleos. Cada uno de estos núcleos es el encargado de fabricar determinados tipos de hormonas. Aunque todos los núcleos son iguales de importantes, algunos ejemplos más relevantes son el núcleo arcuato y el núcleo mamilar. ¿Cuáles son sus funciones? Las funciones del hipotálamo son muchas y muy importantes para el funcionamiento correcto del organismo. En particular, la homeostasis, o sea, el estado de equilibrio de las células con el medio interno y el medio que nos rodea, depende de este órgano. Algunas de estas funciones son las siguientes. Regulación de la temperatura corporal. El hipotálamo regula la temperatura corporal a través del sudor y del control de la frecuencia respiratoria. Control del apetito y la sed. La hipófisis libera hormonas que controlan factores como el nivel de azúcar en sangre y el de ácidos grasos. Además, existen sustancias como la hormona antidiurética que promueven la sed o la inhiben. Modificación del ciclo sueño-vigilia. El hipotálamo recibe información proveniente, por ejemplo, de la retina, que da señales sobre la cantidad de luz ambiental. Cuando la cantidad de luz es escasa, se libera melatonina para estimular e inducir el sueño. Apariamiento. A través de la hormona oxitocina, que juega un rol en la conducta paternal o en la dilatación del cuello uterino en el parto, el hipotálamo interviene en los ciclos vinculados a la fertilidad, el mantenimiento de una gestación y la lactancia materna. Mediante el control de las hormonas sexuales, modifica el ciclo menstrual y la producción de espermatozoides. ¿Cómo lleva a cabo sus funciones? El hipotálamo, en sus distintos núcleos, fabrica y segrega hormonas, además de factores inhibidores y activadores. Estas sustancias viajan a través de la sangre para conectar con la hipófisis. La hipófisis es otro órgano endocrino que se encuentra algo más abajo del hipotálamo. Es la encargada de fabricar más hormonas y extender los factores y señales del hipotálamo al resto del organismo. Así, estos llegarán a sus órganos de ANA, que serán los que ejecuten al final, las acciones. El director de la orquesta es el hipotálamo. El hipotálamo es el principal órgano endocrino, encargado de regular las funciones del resto de las glándulas del organismo. Su correcto funcionamiento es necesario para que el cuerpo humano actúe con normalidad. Por lo tanto, las enfermedades o accidentes que afecten al hipotálamo, harán que éste no funcione como debiera, y que esto altere la regulación de muchos aspectos del organismo. Por ello decimos que es un director de orquesta, ya que tiene la capacidad de equilibrar el movimiento hormonal general. En caso de notar algún síntoma de alguna de las funciones que el hipotálamo lleva a cabo, deberemos acudir al especialista, para que sea él quien estudie lo que ocurre y establezca el diagnóstico. La mejor opción es un endocrinólogo, que es un médico especializado en las hormonas. ¡Gracias!